en este vídeo tutorial vamos a instalar node.js y siendo un out un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de código abierto para trabajar con javascript en el lado del servidor y bien hay dos formas de instalarlo la primera versión es la que vamos a hacer en este vídeo y en el siguiente utilizaremos un manejador de versiones de nout que sería lo más adecuado pero si no tienes ninguna complicación para el desarrollo de las aplicaciones con javascript pues podemos utilizar esta forma sale entonces nos vamos a la página página oficial de nout y por acá nos indica cuál es la última versión que es la 14.15.4 para la mayoría de todos los desarrolladores y también está la 15.5.1 que es la actual con las últimas características si verificamos lo que va a descargar es un archivo comprimido eso es lo que no vamos a querer para que no tengamos alguna complicación en la instalación de forma global vamos a hacerlo de una forma más sencilla y lo iremos perfeccionando en vídeos posteriores bien entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal y en esta terminal pues vamos a utilizar permisos de superusuario escribiendo sudo apt install node js y agregamos una g al final luego escribimos la contraseña y esperamos un momento a que finalice dicha instalación lo que hará este comando es instalarnos la última versión estable disponible en los paquetes oficiales hoy también llamados repositorios de nuestro sistema operativo linux si verificamos la versión de note vamos a hacerlo así no no en out guión guión versión nos indica que la versión 10.19 y si verificamos la versión del npm estaremos hablando de una versión que aquí aquí creo que no no la instaló pero es fácil hacerlo con el comando sudo apt install npm esta es una de las ventajas que tiene linux que cuando falta algún paquete pues lo único que debemos hacer es seguir las instrucciones que nos proporciona la misma interfaz de línea de comandos bien en este momento pues faltan algunos segundos para que finalice toda la descarga de esos archivos y enseguida ya tendremos disponible el npm voy a pausar el vídeo y continuamos en cuanto finalice dicha instalación una vez que se ha completado todo este proceso pues simplemente es cuestión de esperar a que nos muestre la nueva línea de comandos para estar seguros que el proceso ha finalizado justo como apareció en este momento verificamos nuevamente los dos comandos para estar seguros y bueno es la versión de note esa no ha cambiado y ahora la versión del npm que en este caso es la 6.14.4 bien hasta aquí el vídeo tutorial de hoy y en un siguiente vídeo tutorial vamos a trabajar con el nvm para trabajar con las versiones que nosotros necesitemos con las versiones de note